Nosotros no agredimos a nadie. Nosotros lo que hicimos fue recuperar territorio invadido. O sea que no hubo una agresión. Y si hablamos de una agresión, tenemos que partir de la base de lo que sucedió. Por eso, desgraciadamente, la historia la han escrito posguerra un montón de gente con intereses personales. El señor Davidoff, empresario argentino, que había comprado una fábrica, una factoría ballenera en Giorgias, un año antes, y que había sido aprobado por el Parlamento Británico el desarme de la factoría y la llevada del hierro, porque era un chatarrero, a el continente. Cuando fueron, por casualidad, cuando llega el buque, se encuentra el gobernador Hunt, que estaba a más de mil kilómetros del lugar donde él vivía, esperándolos en Giorgias. Y cuando iban a desembarcar, que fueron a presentar las cartas blancas, Hunt les dijo, no, no, tienen que presentarme el pasaporte. El comandante del buque, a raíz de eso, habla con Nicanor Costa Méndez, y Nicanor Costa Méndez le dice, no, señor, no le presente los pasaportes, porque no estamos en territorio extranjero. Estamos en territorio nacional, en conflicto con Gran Bretaña desde hace más de 149 años. Desgraciadamente, se ha distorsionado mucho la información. Y muchos dicen, no tendríamos que haber agredido a Gran Bretaña. Nosotros no la agredimos. Tuvimos 149 años usurpados, y se llegó un momento que se tomó la decisión de la recuperación de territorio argentino, no la de invasión. Convengamos que cuando lo echan al buque argentino que estaba con Davidoff y esos hombres, que también es cierto que había algunos de los operarios de Davidoff, que en realidad eran miembros de la Armada, que habían sido contratados por Davidoff porque no consiguió operarios para desarmar la factoría. Entonces, después se basaron en eso para decir que había habido una invasión, y mientras estaban en el lugar, por casualidad, estamos hablando de 14.000 kilómetros de distancia con Inglaterra, había un buque de guerra de la flota británica que estaba a la vuelta de Georgias. Cuando les dicen, retírense porque no les permito permanecer en este lugar si no es con pasaportes, y el comandante le dice, no, yo no me voy a retirar porque estoy presentando mis cartas blancas, aparece un buque de guerra británico intimando al buque argentino a retirarse del lugar. Con lo cual, si pensamos, yo no voy a dar resoluciones finales, pero me parece que ese es el inicio de un conflicto, cuando me echan a mí de mi país. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. No nos podemos olvidar que en 1982, Gran Bretaña pasaba por una crisis económica muy fuerte, muy grave, que había llevado a un desarme de las fuerzas armadas a tal extremo que, por ejemplo, el portaaviones armes de la flota británica había sido vendido a Australia y estaba navegando ya hacia Australia cuando se desata el conflicto del Atlántico Sur. Y es derivado a la isla Ascensión, donde se le abastece con todos los elementos de última generación para poder desplazarse hacia Malvinas. ¿Por qué? Y tengo un video de un inglés, de un miembro del Parlamento Británico, que dice, cuando le preguntan los norteamericanos, un periodista norteamericano le dice, ¿y usted cree que Inglaterra hubiese podido ganar la guerra si no hubiese sido sin el apoyo de los Estados Unidos? Este mismo silencio que acabo de hacer yo hizo el inglés. ¿Sabe qué contestó? No hubiésemos podido lograrlo. Exacto. ¿Y algún país latinoamericano también que dé una manita? Bueno, sí. El país latinoamericano es el país que traicionó a la Argentina en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que establecía la unión de las tres Américas ante un ataque extracontinental. Exactamente. Estamos hablando de Chile. Chile, exactamente. Chile, exactamente.